Esta es igual, ¿no? Si hombre Cambio de variable Es automático T igual a elevado a X Diferencial de T es igual a elevado a X Diferencial de X Y diferencial de X es Diferencial de T partido elevado a X O sea El elevado a X de arriba lo voy a dejar Lo voy a poner T Abajo sí T cuadrado más T menos 3 Por diferencial de X Que es diferencial de T partido elevado a X Para que veáis que siempre pasa lo mismo Ya está No, podría haber cambiado los dos lados Pone T aquí, T aquí El caso es que se me hubiera ido igualmente Y antes lo he hecho Antes he dicho He puesto T aquí, he puesto L de X Y he dicho, ¿pero cómo se va? Pero tenéis que dar cuenta que la derivada siempre va a ser aquí Y se va a hacer I con algo de arriba Siempre Y si no se van Lo más seguro es que la estén liando Y queda una De las que ya Es como la que acabamos de hacer A ver, hay que factorizar Sería menos 1 Más menos raíz cuadrada Y ya está Esto es una locura Esto se lo ha inventado, ¿no? Se lo ha inventado y lo ha cagado Porque nos da números aquí chulos Para hacer... ¿Vale? No ha pensado ahí Bien lo que tenía que poner Ah, no, me he equivocado yo ¿Qué me parece a mí? Que aquí hay un 2 Es que si no, no Entonces quedaría 1 partido X menos 2 por X más 3 Uy no T menos 2 T más 3 Y ya lo de siempre Entonces Queda Que 1 es igual a A por T más 3 Más B por T menos 2 T vale menos 3 T vale 2 Si T vale menos 3 Me queda 1 igual a Menos 5B Y si T vale 2 Y si T vale 2 Me queda 1 igual a 5A O sea que realmente esto es una integral de A es un quinto Alguien tiene que dormir más Alguien tiene que dormir más No sé cuál de los dos pero Estáis fatal Yo me comí un tazón de cereales Y me iba feliz con una Y ya lo de siempre Y ya lo de siempre Y ya